Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma Es que ya me fui con él Es que ya me fui con él Es que ya me fui con él Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él Es que ya me fui con él Es que ya me fui con él Sonido de una bata Yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies Oh mi corazón Y si me faltan los pies Yo le alabo con él Sí me faltan los pies Yo le alabo con él Yo le alabo en él Yo chá la que combate Yo chá la que combate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos nosotros por la fe Nos acercamos Cristo aquí Y aunque tu rostro no se ve Sabemos que tú estás aquí Todos nosotros por la fe Nos acercamos Cristo aquí Todos nosotros por la fe Nos acercamos Cristo aquí Y aunque tu rostro no se ve Sabemos que tú estás aquí Sabemos que tú estás aquí Y aunque tu rostro no se ve ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video